¡Buenas locuras y bienvenidos a un video más de Fortnite! Seguimos completando los desafíos de esta semana 5 del pase de batalla y esta vez les traigo una ruta rápida y fácil de completar la misión de visita a 3 gasolineras diferentes en una misma partida. Como ven en pantalla tenemos todas las ubicaciones de las gasolineras en el mapa, pero nos vamos a centrar en estas 3 que son las que están más juntas. Empezando siempre desde la parte superior hacia abajo o desde abajo hacia arriba, en mi caso como en la partida ahora mismo, empecé por la que está al lado de Pisos Picados con la suerte también de encontrar mi primera llama en el juego. Simplemente lo que tenemos que hacer es pasar por debajo de la gasolinera y yo por las dudas entraba al negocio porque no te da ningún aviso de que la estás completando. Como ven acá atrás de esta gasolinera encontré mi primera llama, después de tantas partidas sin encontrar una la termino encontrando casualmente mientras grababa. Así que locuras, hasta acá esta mini guía para el desafío de la semana 5, una ruta bastante sencilla para completar esa misión, salvo por mi parte que en la segunda gasolinera me crucé a uno, pero nada por qué preocuparse. No se olviden de suscribirse para estar al tanto de todos los juegos Battle Royale que subo y dejar un lindo like. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!